oh si, hay juegos que se ven fáciles y son una pesadilla, eso es 40 wings y aquí está la reseña de este juego, estás en citygamer, un canal de youtube donde conocerás juegos increíbles, así que suscríbete para que sepas que joyas te estás perdiendo como es este juego, comencemos con el vídeo. este juego tiene una condición muy curiosa, fue estrenado en 1999 saliendo para la playstation y la pc, siendo la primera en la que fue más popular este juego, creado por eurocom, una empresa muy poco conocida, pero altamente activa en la industria que cesó sus operaciones en el 2012, es muy probable que hayas jugado algún juego de ellos y no supieras, en el caso de este juego la editorial, es decir el que se encargo en su distribución fue gt interactive, saliendo en europa y en américa, originalmente iba a ser lanzado en el nintendo 64 con sus limitantes de transpolar un juego alojado en un disco a un cartucho y de hecho se inició publicidad para incentivar su llegada, pero jamás ocurrió o al menos eso fue hasta que comenzó un proyecto patrocinado por los usuarios y amantes del nintendo 64 para sacar al fin este juego en dicha consola, lo cual ocurrió en el 2018 y poco después de este juego que jamás salió, logró estrenarse por pico interactive, aunque existe un pero, es un juego que solo se puede obtener por pedido, por lo que esta versión es más para coleccionismo, algo a aclarar es que esta reseña está basada en la adaptación de playstation y si te lo preguntas, solo está disponible en esta consola, windows y nintendo 64 de forma física. el juego inicia con un anciano muy enojón que no ha podido dormir, llamado nightcap, el cual decide que todos los dulces sueños deben de ser sustituidos por pesadillas, por lo que recurre a su oso de peluche, el cual tiene vida propia a realizar sus sueños de arruinarlos, para eso secuestra a los winks, unos seres extra dimensionales que dan sueños bonitos a las personas y los sustituye con criaturas horribles que los arruinan, mientras dos hermanos se dan cuenta de esto, llamados rufe y tubul, por lo que se niegan a pasar por una mala noche y van a rescatar a los peludos seres y detener los malvados planes de nightcap. como muchos juegos de los 90, este tiene el género de plataformas en 3 dimensiones y podemos escoger entre rufe y tubul, ambos se manejan igual, la única diferencia es que algunas habitaciones secretas con premios serán accesibles con cierto personaje, pero realmente cambia muy poco aparte de la estética, el manejo de los protagonistas es el mismo, podremos brincar, correr, nadar, al caer cerca de una cornisa se colgará a ella, para poder escalar y podremos acomodar la cámara con sus limitantes, esas son las bases primordiales. también tendremos 4 formas de atacar, el primero es dar una serie de golpes donde se pueden encadenar 3 combos y el último será el más fuerte, el segundo mientras corres puedes realizar una embestida, al brincar podemos dar un sentón y tenemos un ataque especial, el cual consume lunas, que al efectuar este les hará daño a los enemigos, también tenemos una mecánica un tanto diferente, ya que al estar en el mundo de los sueños podemos obtener un disfraz que cambia ligeramente los ataques y las mecánicas, ya que tendrán ataques especiales diferentes y tienen algunos atributos que nos ayudaran, el detalle con los trajes es que solo los podemos usar por un tiempo, pero en la interfaz veremos su temporizador, para que estemos pendiente cuando se vaya a cavar, cuando nos sumergimos en el agua para bucear también se nos comenzará a cavar el oxígeno y tendremos que encontrar burbujas para aumentar el medidor o salir a la superficie. tendremos un medidor de salud, está representado por zetas, 50 puntos de daño, pero lo podemos aumentar hasta 100 al recolectar las que estén regadas en los niveles y al recibir un impacto disminuye, pero tenemos un momento para recuperar un porcentaje, ya que saldrán al aire cual juego de sonic y las podremos recuperar. morir es sumamente sencillo y tendremos la desventaja de contar con vidas limitadas, es muy difícil hacer vidas, ya que se rige por unas medallas que al juntar 10 nos aumentará en 1 esta cantidad, y al caernos por un barranco, que se nos acaba el oxígeno o consumamos todas, veremos un game over, con una cinemática interesante donde los villanos ganan. el objetivo del juego es recolectar los 40 winks, de ahí el nombre del juego verdad, para ello tendremos que pasar por varios niveles, están divididos por secciones, con un escenario principal que es la casa de los dos hermanos, cada habitación te llevará a un mundo único y mágico, pero no es tan sencillo, tienes que pasar por cada uno de los mundos y derrotar a su jefe, lo que romperá el candado que te impide ingresar al siguiente mundo, estos mundos están divididos en niveles dentro del mundo base que es temático, es decir como una muñeca rusa, para entrar en los mundos tenemos la casa, dentro de la habitación entrarás al mundo y en este accederás a los niveles, en los mundos casi no encontrarás nada con excepción siendo un personaje que podemos retar a una carrera, una losa que al pararnos introduciremos dream cake, un sofá que al acercarnos nos permite grabar nuestro progreso y la entrada a los niveles, tienen una estructura básica estos mundos, pero nos adentra la temática de los niveles. dentro de los niveles hay que ir avanzando y derrotando monstruos, algunos muy duros, pero tenemos que encontrar varios coleccionables que son indispensables, hay que encontrar a los wings, que normalmente los rescataremos al ir avanzando, antes de entrar nos indicarán cuantos hay en el lugar y al rescatar todos activarán el portal para concluir el nivel, tendremos unas puertas cerradas con un número que nos indica para abrirla, para desbloquearla hay que juntar engranajes, están regados por todos lados y cada nivel requiere 40 engranajes, ya que hay varias puertas de diferentes costos, el problema es que son justos, es decir cada nivel hay un máximo de 40, así que no dejes ninguno, ya que no podrás acabar el nivel y muy escondidos hay 4 dream cake, tienes que encontrarlos ya que sin ellos no podrás activar la pelea contra el jefe, derrotarlo y seguir tu travesía, están muy escondidos, sobre todo en los barrancos en una escalera, así que revisa todo para no quedarte atorado, ya que tiene coleccionables pero todos son necesarios. en cada mundo habrá una carrera, es muy importante que las hagas, ya que es donde podremos recargar nuestros objetos, las lunas que nos dan el poder de lanzar los ataques especiales, zetas para tener más salud y los tokens que nos darán vida, para tenerlas debes de recolectarlas durante la carrera y te las darán siempre y cuando ganes, pero no tienes ninguna penalización si tu pierdes, por lo que aprovecha este recurso a tu favor para acabar el juego, ya que si caes en la pantalla de game over no tendrás otra más que volver a cargar tu punto de salvado que se hace manualmente. en algunas secciones del nivel habrá una caja musical que se abrirá para que nos introduzcamos y obtendremos la virtud de disfrazarnos de un personaje para pasar dicha sección con sus habilidades, además hay un botón en el suelo que requiere ser pisado cuando tengamos a este personaje, maximiza su uso, no solo en la sección donde la requieres, sino continúa con ellos, ya que serán muy útiles para acabar con enemigos. los gráficos son un punto a su favor, sobre todo en la versión de playstation, ya que las cinemáticas tienen mucho detalle, pero no intentan ser realistas, sino más bien caricaturas, es increíble que un juego de 1999 se vea tan bien en este apartado, ya que por lo general se ven o muy raras o ya se le nota sus años, pero en este juego me quedé impresionado por lo bien que tolero el paso de ya casi 2 décadas, mientras que los gráficos del juego en si son buenos, a veces estará muy obscuro un lugar, pero ese es el objetivo ya que estamos en una pesadilla. la música está muy acorde al escenario, si es de miedo nos llevará de la mano con música incómoda, si es mágico nos dará la sensación de adentrarnos más a una aventura y si es acuático, bueno ese aunque le pongas la mejor música siempre será tedioso, el punto es que las melodías nos acompañaran confortablemente en nuestra expedición. los enemigos son otro punto a su favor, cada mundo tiene sus criaturas únicas, si estamos en un barco pirata pues verás piratas, fantasmas piratas, pericos y demás, en el mundo acuático buzos y así, esto le da una magia única a cada mundo, son difíciles de derrotar y toleran mucho castigo, rayando en ser esponjas de daño, en muchas ocasiones, los que mayormente se repiten son los wood winks, pero tienen una razón, ya que estos están sustituyendo a los winks y se entiende que los veamos en muchas ocasiones, por lo que están acorde con el juego. las batallas de jefe, donde nos enfrentaremos a tiber por intentar detenernos, pueden ser un desafío y una lucha de voluntad, el cual tendrá alguna variable montando algún artilugio para ayudarse, algunas son muy difíciles y tendrás que variar entre trajes o esperar el momento preciso para pegarle, por suerte su salud es visible y te permitirá la calma, pero de una vez te indico, es muy probable que mueras las primeras veces en lo que encuentras como hacerle daño y al derrotarlo te premiará con una cinemática muy divertida de los 2 antagonistas principales que te incentivará a continuar para ver que más ocurre. el juego es bueno y llega a ser muy completo, aunque no sale de los estándares de la época, habrá 6 mundos con 3 niveles cada uno, lo que puede sonar que es corto, pero no, su dificultad es legendaria, mientras que lo mejor es su ambientación, el usar trajes que rompen la monotonía y si te gusta ir recolectando objetos para continuar es una gran experiencia. tiene cosas malas a mi parecer, la primera es que los programadores escondieron muy bien las cosas, tanto que las pusieron en ocasiones cerca de un barranco mortal y para tenerlas tendrás que sacrificarte, en el menor de los casos caerás por un error, además tendrás que estar checando cada rincón para encontrarlas, esto no es una normalidad, ya que hay niveles sencillos y otros difíciles, pero no es una dificultad progresiva, haciendo que te frustres muy fácil en alguno y lo dejes, mientras que el principal problema son sus controles, tu personaje se tiende a patinar constantemente, mientras que el brinco es torpe, cuando caminas se siente pesado, mientras los enemigos son ágiles como una bailarina de ballet, por lo que al acercarte a un barranco ten mucho cuidado, ya que es muy fácil que mueras injustamente que en otros títulos, lo cual es irónico, ya que todo lo que lo engloba, así como su portada, es un producto para un público infantil, que resulta tener una dificultad errática y problemas en el manejo del personaje. les mencioné que la cámara tiende a atorarse cuando estés en un cuarto pequeño, esto lo vuelve un juego más que divertido en un desafío algo frustrante. a pesar de sus problemas, que hay que reconocer que muchos juegos de la época padecen de los mismos males, se puede disfrutar por sus virtudes, además su reto puede encantar a muchos que lo llegan a ignorar por su estética, por lo que yo te lo recomendaría para que lo juegues, si es así legalmente solo podrás hacerte con ello de forma física en una consola donde salió. un juego difícil que es un hipócrita, por su apariencia que es paralelamente opuesta a la realidad, pero un reto que muchos gamers veteranos debemos de completar, además su historia de como fue cancelado y lanzado en el nintendo 64 es admirable, eso es 40 wings. si te gustan los plataformeros, pásate a la reseña de psychonauts, otro juego con un escenario metafísico, en esta parte aparecerá nuestro último vídeo publicado, suscríbete para que conozcas más de videojuegos y entra a mi canal cityanimal donde conocerás de animales, nos vemos en un próximo vídeo.